Estamos, le doy la bienvenida, es el número uno, bienvenido doctorito Esperanza, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Tirita? Muy bien, estoy ansioso de empezar. Arranca la semifinal. Sí, ansioso. Otra semifinal más, señores, veremos quién la gana, hashtag semifinalcombate, hashtag semifinalcombate, ahí lo leemos, ahí vemos qué tienen ustedes para decir de cualquier lugar del país, hashtag semifinalcombate y arroba alexcavsok, dice, se va Fede, el último novato de la sexta G que pudo sobrevivir hasta las puertas de la semi. Sí, un grande, mira, aplauso para Fede, hashtag semifinalcombate. Me gusta que nuestro público valore a todos, porque en la competencia hay que saber ganar, pero más importante es saber perder, es claro, hay que saber, hay que saber, hay que aceptarlo, hay que bancársela, cuando uno gana, Fedeja, cuando uno pierde, hay que bancársela, como lo hemos bancado tantas veces. Jefe, ¿a cuántos juegos arranca el primer día de la semifinal? A cuatro juegos. ¡Opa! Bastante extremo, eh. Y el primero será este juego, que es combate elástico. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Acá está Jefe, la mujer o el hombre? Y primero las damas, señorita. Menos mal, porque si no, es complicado. Yo estaba todo armado. Menos mal. Bueno, ¿de qué trata este juego? De lo siguiente, se tienen que parar sobre esta superficie flotante, y esta soga es una cuerda elástica que impide que el participante vaya en la dirección en que quiere ir. Obviamente tiene que tomar la mayor cantidad de banderines posibles, aquel equipo que más banderines tome a lo largo del juego será el ganador. Correcto. Arranca. ¿Qué pasa, mi cara? Ahí, escuché, el que más banderines gana, ¿no? Muy bien, está atento. Estoy con un poquito mal humor por eso, pero está bien así. ¿Por qué? Yo tengo la culpa. ¿Problemas con el perro? No, no, es del juego, pero ya... Por un momento siento como que la culpa es mía. Ya, ya, se me ocurrió. ¿Vos fueron a Mar del Plata? Fuimos a Mar del Plata. No, no fueron. ¿No fuimos? No fueron. ¿Dónde están los alfajores? Ah, sí. No fueron, no fueron. No, 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 es imposible. ¿Dónde están las almejas? Porque a los que hacemos dieta, a ti te le pueden traer alfajores, pero a los que hacemos dieta comemos almejas, marisco, que es proteína. Sí, comí, el fin de semana comimos. Hay que traernos. No, traje, pero ustedes se fueron a festejar los 500 problemas y yo me fui a comer almejas sola. Bueno, escúchame una cosa. ¿El perro qué pasó? ¿Lo llevaron a Mar del Plata? No, que ni aparezca. El perro tiene un lío en casa que no aparezca. Son muchos problemas que vos tenés, ¿eh? Y, viste, llega semifinal, uno se carga muchas cosas, viene acumulando y ahora explota, y hoy exploté y no tengo el mejor día, pero nada. Me puse mal humor. Perdón, ey, ey, ey. No. Bueno. Arranca el juego. Señores, arranca la semifinal. Él tiene un perro y ella tiene un brazo. Mirá, mirá, Micaela le dice a Pitu, ¿quién va a agarrar? La hizo sonreír igual. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene Pitu. ¿Quién va a levantar esto? Se lo está arrestando todo el tiempo. Jefe. Uy, uy, uy. Yo no me metería en el medio. Podemos arrancar, jefe. Que nadie salga lastimado. Esto, claro, como cuando hay dos perros peleándose que hay que alejarse. Sí, 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 sí. ¿Viste? No recibo a Tarascón. Pero pará, vos jugás el juego este. ¿Ahora? Yo tengo que tirar de la soga. ¿Qué hacés acá? No me haces así que viniste hasta acá a mover esto solo. Por favor, vine porque me dijeron que tenía que venir. Pará, lo que yo quería preguntar es dónde está el enmascarado que nos ayuda a que la pastilla vuelva al borde. Vos no lees los diarios. No, hoy es sin enmascarada. Hoy es sin enmascarada. Va a ser un participante de su equipo, señor. ¿Y el enmascarado? Se tomó licencia el enmascarado. Perfecto. No hay enmascarado. Un participante de equipo está perfecto. Perfecto. Ahí va Gonzalo. La pastilla blanca adentro del agua, jefe. Sí, ¿no? Esa es la única duda. Sí, señor. Muchas gracias. Adentro del agua. Perfecto. Bueno, arranca el juego. Basta de discusiones. Esto es... Composte. Arranca la semifinal. Dos minutos es el tiempo límite. Y a ver qué tal le va. Y mirá cómo tira. La resistencia que hace la soga elástica. Claro, muy fuerte. Y tienen que tirar Bruno y Pitu. Que hacen mucha fuerza y les cuesta. No, no. Les cuesta mucho. Les cuesta mucho, mucho. Y ahí cayó Micaela. Se sentó. Pero se mantiene todavía. Resiste. Uno, dos, tres. Dijeron. Ahí, 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 ahí. Casi, casi. Ahí, ahí, ahí. Está todo el mundo atento. Qué resistencia. Arranca la semifinal. Es muy fuerte la soga esta. Muy fuerte. Cómo se estira. Feliz. Y ahí fue al agua. Cayó al agua Micaela por primera vez. Por ahora, cero banderines. ¿Y qué pasará cuando luego suban los muchachos? Que son todavía más pesados. Sí. Ahí, 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 ahí. Ahí va Micaela. Pisó. Se cayó. Lo va a intentar de nuevo. A ver qué tal le va. Ahí tiran los muchachos. Bruno y Pitu. Pitu y Bruno. Un minuto. Llegan, 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 llegan. Ahí está cerca. Hasta la mitad. Ahí está cerca la natural de Mar del Plata. Al agua. Al agua nuevamente. Y ahí Gonzalo colaboró. Cada vez que se cae se complica más. Se moja la pastilla. Claro, porque te tenés a mojar, te resbalás más. Y ahí va Micaela. Se prepara. Y los chicos se van cansando. Claro, no es para menos. Cada vez es más difícil. Ya lo dijo Héctor. Avanza y avanza. A ver si llega. Atentos al reloj. Quedan 30 segundos y todavía. Sí, señor. Micaela no pudo hacerse de ningún banderín. Al agua. Al agua nuevamente. No llegamos, dice Micaela. No llegamos. 20 segundos. 20 segundos. Y ellos dicen, no se puede. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Y ahí tira Micaela. Lo intenta. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Avanza y... Acá en este punto le dicen 1, 2, 3. Y ella le pega un saltito. Pero la resistencia que hace la soga elástica... Es muy fuerte. La tira hacia atrás. Es muy fuerte. Tiempo. Tiempo. Ay, la soltaron en el tiempo. Y ahora se van a ligar. No, debe haber sido un accidente. Ahora se van a... ¿Está bien, Micaela? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está. Listo. No, yo ayudé. Yo soy un caballero. La pescó más que ayudarla. Ayudé, yo ayudé. Ayudé más que el novio y que el otro, que son compañeros. Bastante dice. La dejaron... No entendí un minuto, Pitu. No entendí por qué cuando Socorro soltó la campana la soltaron. No, no, no vamos mal. Tenemos las manos quemadas. Imagínate ella que la tiraron al agua. Pero ella sabía que ha ido al agua. Ok, perfecto. Quiero ver... ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Terminó. Soltaron la soba. Eh, no, te corto un poquito la circulación. Quiero... No, no, estoy hablando de otras cosas. No me... Présteme atención un minuto. Cuando sonó la campana, Bruno y Pitu te tenían sostiendo así. Sonó la campana y hicieron esto. ¿Eh? Y ahí... Mire, mire. Mirá, esto, esto, mirá, mirá. ¿Campana? No, esta no es. Esta no es. Después tiene que venir González arriba de la pastilla y tenemos que ahorrar energía. Entonces por eso... Fue una dama, fue al agua. Sí, pero ella se sabe que la podemos saltar así porque tenemos que ahorrar energía. Es para vivir en el equipo. Es para ahorrar. Si es para ahorrar, está bien. Acá eso es ley. Es ley. Hay que ahorrar siempre. Perfecto, señores. Bueno, se viene el equipo rojo. ¿Quién va a estar? Okiato, desmascarado. Van a jugar ahora solamente, señor, los hombres porque hubo un problema con la cuerda. Perfecto. Van a jugar los hombres, nada más. Solamente los hombres. Espere, espere, que acá viene lo del rojo hecho de unos demonios. No, no viene lo increíble Hal. Déjenme los probar. Yo tengo toda la fe que lo ganamos el punto rojo. Déjenme. En el corte se lo dejo probar, no se preocupe. Ah, pero es injusto, no está bien lo que está haciendo, gracias. Al revés, señor, es totalmente justo. Nos hacemos cargo del error y solo van a sumar los banderines de los hombres. Está bien, jefe, pero déjenme probarlo con la chica y le vamos a demostrar que nosotros también podemos. O sea, si no queda como que... No, señor, ya está, ahora ya lo arreglamos, entonces va a ser injusto para el equipo verde. Después le mando un mail y le explico. ¿Cómo no? Lo recibo. Bueno, está bien. Bueno, perfecto, señores. Van a jugar entonces los muchachos. ¿Los hombres de jefe del equipo verde o del equipo rojo? Acá me preguntan a mí, ¿quién juega primero? ¿Qué equipo juega primero? Me preguntan a mí ellos. Bueno. Es el equipo rojo. Va a jugar el equipo rojo primero. Equipo rojo, perfecto. Y el hombre del equipo rojo ya se está preparando y ustedes participan en hashtag semifinalcombate, hashtag semifinalcombate, hashtag semifinalcombate. No tocamos el tema de la foto de Gonzalo todavía, voy a dar un detalle más. En la foto no solo está Gonzalo, sino que también está Nacho. Quiero ser claro al respecto. ¿Están los dos? ¿Están los dos? Jefe, yo no, 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 vamos a ver un tuit, después veo si mostramos la foto. A ver qué dice nuestro público. A ver, esto. Dice lo siguiente, arroba, combate crece C9, felicitaciones a los ocho semifinalistas. Hashtag semifinalcombate, ahora sí, a dejar todo, cada juego, por supuesto, señores. Si usted quiere ver una foto, señor, pídamela, no hay ningún problema. ¿Qué foto? La que usted está hablando, señor. Ah, perfecto. Si la tiene, no, veamos la. Claro que sí, la tengo. No sé, a ver, pene, pene. Y tengo más de una, le quiero decir. Mientras acá los muchachos se ponen el arnés y todo, le voy a preguntar a los dos involucrados. Vengan, acérquense. Gonzalo y Nacho. Mientras se están poniendo aquí el arnés. Yo no sabía que estabas vos en la foto, me había llegado cortada. Por eso lo había hablado con él, pero ahora vi que estás vos también en la foto. Igual no tengo idea de qué foto están hablando, pero seguramente es culpa de Gonza. Porque, mirá, Fiore dice, ¿de esta foto hablás? Mire. Entonces, mirá, mirá, mirá. Ey, ey, de esa foto. Me la mandaron diez veces. Me la presentó Gonza. No, no, nos encontramos y nos saludamos. Claro, pero hay un zoom ahí a la mano, que es ese brazo. Siempre agarra acá. ¿Cómo, cómo? Siempre agarra acá. A mí no me agarra ahí, Gonza. Claro, porque la mano no se ve bien. La mano está acá, como los dedos, es como un ventrílocuo. No, está un poco más abajo. ¿Cómo de acá? Está más, sí, estoy ahí. ¿La chica esta es de una chica Jimena, de nombre? No, Romina. Ah, Romina, Romina, perfecto. No vos ni le preguntaste el nombre, pero lo sabés, de todos modos. Sí, no, igual Gonzalo se llama Romina. Perfecto. ¿Y en qué contexto es esta foto? Porque a vos se te ve, si vos ves a primera vista decís, es Nacho. Pero después la mano de Gonzalo es polémica, no es la mano de un caballero. No, bueno, pero fue sin querer. Están offside ahí, están offside. Están offside y no entiendo, ¿y en qué terminó esto? No, nada, nos encontramos, nos sacamos un par de fotos y bailamos. Ahora, al flaco lo dejaron ahí colgado, a un costado. Y bueno, es la labor del oficio. Perfecto. Y después, taza a taza, cada uno en su casa. Sí, obvio, obvio. ¿Qué sí, obvio, obvio? Bueno, a ver, espere, espere. Es la única vez que se vieron y después nada más. Pero espere, a ver. ¿Quieres ver otra foto? Ah, aparece otra. 5.43, dice ahí arriba. El número, el número ese chiquito. Vos fijate lo que es la mirada del detallista. Lo que es, es otra persona. O, evidentemente, comieron por ahí alguna comida que les empastó la boca o algo. Las expresiones, se llaman acá la feliz cumpleaños. Pero arriba dice 5.43. 5 de la tarde. Estás acá a las 5 de la tarde. Pero era asado. No, acá nunca vino. Esa chica acá nunca vino. No, pero era... La boca medio irritada ahí. Claro, y los labios. Vos sos de labio finito. Ahí se ven un poco más carnosos. No, no, es muy alta para mí. No, yo los vi todas las noches juntos. ¿A quién? A Gonza y a Romy. Ah, esta sí es Romy. Yo la vi con Matías. ¿Y si esta es Romy o otra? Yo, Nacho, la vi con Matías. ¿Por qué se ensucian todos? Voy a defender a mi amigo Gonzalo. ¿Y el viernes dónde te vimos nosotros dos? Eh, amigo. Vos sigues que haces miau. ¿Y otra cosa que te voy a decir? No, no, pero acá se tiran con armas de guerra. ¿Sabés cómo estoy? Estoy en Vietnam, escúchame. Otra que te tiro. ¿No viste la foto con Andrea Camacho? Vi la foto en la juntada. Claro, pasa que ahora están... Estuvieron en la juntada roja y te vi como parecía Chaman y Chirolita en un momento. Bueno, lo dejamos para otro día. Claro, Marcelo y Cirilo parecían en la foto. Vaya, muchachos, muy bien. Me gusta igual, me gusta que les vaya bien. Porque que no se sacan fotos, sino siempre con chabones. No, 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 me gusta que les haya pasado bien. A mí cuando van a esos lugares, por ahí habría que un día nosotros, que somos gente de experiencia, supervisarlo. Me da la impresión. ¿Le parece? Obvio. Ahí viene Payo. A ver qué tal le va. ¿Será competencia hombre contra hombre? Dos minutos, jefe. Dos minutos y medio, señor. Vamos a agregar 30 segundos más al desafío. Dos minutos y medio. Y ahí va Payo. A ver qué tal le va. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, casi se cae. Y ya cayó al agua. Jefe, si toma todos los banderines, ahí la competencia pasa a ser el que haga eso en menos tiempo. Correcto, señor. Bien ha dicho usted. Bueno, qué bien que estamos. Y avanza, y avanza. Ya pasamos los 500 programas en combate. Un banderín. Y eso nos pone muy contentos. Muy contentos. Le agradecemos a ustedes por acompañarnos cada tarde. Sacó el primer banderín. Claro que sí. Y pronto yo seré uno más de los que los miremos los fines de semana. Claro que sí, señores. Ahí va. Ahí viene hacia atrás Payo y ya sacó dos banderines. Se acerca. Ya está parado. Ahí va, señores. Va, 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 va. Tercer banderín. Tercer banderín. Viene bien. En la primera se cayó Payo. Sí, porque se corrió el tope de goma. Ah, mirá vos. Y puso mal. Y ahí se paró de nuevo. A ver qué sucede. Se acerca. Minuto y medio. Y ya llegó. Y ahora le falta el último. Claro. Llegará a los dos minutos. Llegará a ser todos los banderines. Lo vemos ahora, eh. Ahí se apura. Llega, 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 llega. Sí, señor. Perfecto. Y entonces, jefe, tenemos que ver la replay. Porque el tiempo se corta en el último banderín, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a ver la replay. A ver qué tiempo hizo el señor Payo Rodríguez. Lo vemos, claro que sí. A ver. A ver, ¿qué dice acá? Vemos el tiempo. Toma el último y ahí está. Jefe, ¿cuál es el tiempo de Payo? Le quedaba un minuto y quince segundos. Un minuto quince. ¿Y qué me dice, Miquela? No, quería saber si en este juego no importaba dejar los banderines cada vez que se agarran, se dejaban acá o era lo mismo, los puede tirar. No, no, se tiran, no hay problema. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, el reloj, cuando Payo sacó el último, marcaba uno quince. Así es. Es el tiempo restante. El tiempo que le restaba, claro. El tiempo restante, perfecto. Entonces, aquel... Casualmente es la mitad de dos minutos y medio, o sea que lo hizo en un minuto quince. Perfecto, Jefe, menos mal que están las matemáticas en nuestro favor. Uno quince. Espera, 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 espera. Venga, mi cabra, venga. Si me vas a retar, retame al micrófono porque la gente... Matemáticas. Quiero que me lo digas en el mismo tono. Vos me preguntaste... ¿Cuánto hicieron? Yo te contesté uno quince. Vos me preguntaste... ¿Cuánto hicieron? Uno quince. No, eso... ¿Cómo? No. Silencio. Uno quince es lo que le sobró. Claro. Entonces, ¿cuánto hicieron? A ver, haga la cuenta. No. Uno quince. O sea que es uno, dos, treinta. Sí. Correcto. Ah, ok. Muchísimas gracias, mi cabela. Ahora es el turno del equipo verde que tiene que hacer el recorrido y todos los banderines en menos de uno quince. ¿Y cuánto le quedaba? Uno quince. Ahí viene Gonzalo que le fue muy bien el fin de semana en todos los frentes. Los felicito en el nombre de Gonzalo a todos los hinchas de Lanús que ganaron el Clásico del Sur. Nobleza obliga. Somos rivales, no enemigos. Felicitaciones. En buena ley lo han ganado. Ahí viene Gonzalo. A ver qué tal lo va. Esto es combate. Y ahí avanza Gonzalo. ¿Va en búsqueda del primero? Lo tiene. Perfecto, ya tiene el primero. Un poquito más rápido que el comienzo Payo. Sí, porque Payo falló en la primera. Sí, se cayó el agua antes de su vida. Les recuerdo que esta semifinal terminará con cuatro versus tres. Esa será la segunda semana de la semifinal. Esta semifinal son cuatro contra cuatro. Sí, señor. Se va uno. Y el camino a la final es cuatro contra tres. Y la final, tres contra tres. Y ahí va Gonzalo. Viene, viene. Dos minutos le queda. Viene, viene, tiene buen tiempo. No le costó nada por ahora. Y nada rápido, además. Y no cayó ni una sola vez. Y ahí está Gonzalo. Cuidado, casi se lo lleva puesto al capitán. Ahí lo llevan. Perfecto. Bastante rápido, bien. Sin inconveniente. No sabía que nadaba tan rápido, Gonzalo. Nada bien. Lo llevan a la cuerda elástica. Claro. Pero tiene estilo. Y ahí va en búsqueda del último. Atentos al reloj. Y sí, señores. Un minuto 30. Y el primer juego de la semifinal. Todo indica que tendría dueño, pero... Pero vamos a ver la replay como corresponde. O en el tiempo del equipo verde. Y le cuento que hay visita, jefe. Atentos al reloj. Ahí lo estamos viendo. 1'33, 1'32. Ahí toca. Dígame, Cristian, antes que el jefe se expida. Las últimas visitas del año. No, digo. La pastilla tiene que ayudar al chico que está en el agua, no los que están afuera. No pueden empujarla. Sin embargo, Bruno estaba empujando la pastilla y lo ayudaba al que está dentro del agua. Y no se podía eso. No, eso nunca se dijo. Es más, no sabía si van a estar uno o dos personas en el agua que se podía ayudar a traer la pastilla. Ok, no, no sé. Yo tenía entendido eso por los chicos, así que no sé. Diga usted, jefe. Muy bien. Muchas gracias. Cristian no estaba en la reunión de juegos. No vamos a hacer botones. No, no, para nada. No, yo soy capitán todavía. En la generación que viene te va a tocar a vos. Y es obligación. Cuando llegues a mi contrato, cuando llegues a... No vamos a contar la plata acá, muchachos. No vamos a contar la plata acá. No, a los que nos dicen de hacer, la plata no. ¿Sí? Cuando llegue a lo que yo hice, bueno. Nada, charlamos un charlo. Perfecto. Lo charlan ustedes. Jefe, ¿quién ganó este juego? Este juego es para el equipo verde. Punto para el equipo verde. El primer punto de la semifinal. ¿Quién ha daño? Y es el equipo verde. Y este fin de semana. Miren, miren, miren cómo festejan, cómo bailan.